Hola amigos, los invito el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Tengo a alguien muy especial vía Skype. Hola, hola, soy Mireli Pulanco y te saludo desde República Dominicana. Te invito a que te ingreses aquí en OVM Radio, donde estaremos compartiendo un poco de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Que el Señor te bendiga. Quédate. Ya saben, los espero. Gracias.